Hola que tal niños y niñas, volvemos con este mostrando un turnet parte 4, número 4, capítulo 4 Donde ya estamos relativamente establecidos, digo relativa porque nos faltan ciertas cosillas Tiene 4, no, una bala tiene nada más esto, bookshot, ay tu utiliza los bookshots hasta ahorita Y bueno, estamos buscando elementos primordiales para nuestro sedentarismo que es una pickaxe Simplemente para empezar a picar piedra y conseguir recurso valioso, no, pero no le voy a pegar aquí más que Y ahí quedó la basura de arma de esta leveraction No, pero es que es demasiada la horda que está ahí, que voy a hacer La lure otra vez, hay una bookshot, ay no es cierto, mira Estas son las armas, las munición de la bookshot, de la leveraction ¿Dónde está? Oye Creo que hay una berreta aquí Me ha alcanzado, a ver Toma Uno menos Muere, muere Si, en la cabeza es de uno, en la cabeza es un hit El problema de esta, de la, de la, esta hsd que es muy lenta, muy pesada y no la puedo maniobrar tan rápido Pues, a la, al palo de, de, de este por ejemplo, al de policía Esta es la nueva berreta que me encontré Unos Picax, por favor, dame picax, quiero una picax nada más y ya me voy Me voy de aquí, es más sin ver ¿Qué te parece, querido barquito? Aquí hay cositas también, hay que farmearlas nuevamente Ya había venido acá, no me acuerdo, pero Vacuna Vaccine Está bajando lo verde otra vez Ciertas ciudades tienen cierta cantidad de radiación y Y es causa de muerte también llegar a 100 con esa De esa barra, también la barra verde es causa mortal, hay una cinta ahí Una picax y me voy, es más, dejo explorar el barco si me encuentro la picax aquí Encontré martillos, un martillo y unos clavos Hay una achara, que lástima Deja ver si con nivel 0 de crafteo puedo hacerlo, vean, vamos a ver Crafting, si yo pongo un palo y esto, puedo hacer flechas, ¿no? Es lo que les decía de De un suministro completo de De flechas, pero para eso ocupo la picax también Esto puede salir de las piedras y la cocina, entonces Hay cositas que a fuerza necesito la picax Por eso estoy tan enfocado en Encontrarla, no quiero Tener ese suplemento, pues ya tengo la hacha Pues esta, ya con eso tengo madera El problema es la piedra Dos hachas, un hacha y dos municiones de esas Vamos a entrar a la cabina del capitán Y aquí hay zombies también Voy agachado, ¿se fijan? En el hacha no me he fijado hasta ahora que me fijé ahí Aquí hay más clavos Vean que tiene un contador de la cantidad de zombies Que ha matado el hacha esta No que haya matado yo, sino que así Alguien que la usó antes que yo y que murió Vean, mató a seis zombies Con esta hacha, me gusta ese detalle Ahí se alcanzan las marquitas Tiene cinco y aparte otro más, no, seis Ey, aquí estoy Eso Muerte ¿Cuánto llevo ya de esto? Bien, Craftman en uno Y Vamos a ponernos Inmunidad Hay logros no dentro del juego que van a ir sacando mientras van jugando Yo como ya he jugado, les digo mucho Ya los he sacado los básicos que siempre te ganas Como por ejemplo el de sacar una habilidad al máximo O sacar todas las habilidades Subir todas las habilidades que hay O sea, todas esas ya son logros que ya saqué Porque ya he jugado No me, no me digas Qué belleza me acabo de encontrar aquí Vean Uy, ya está Vámonos a la casita Porque tenemos todavía mucho trabajo que hacer No me voy a caer de aquí Ay Tan peligroso bajar escaleras Qué belleza Ya tengo el Oh, qué hermoso Pide y se te ofrecerá Me siento realizado por esto Ahí está Vamos a convertirlos en Cloth Ahí está Desde el Charmer no me lo llevo Aquí arriba creo que hay otro zombie Y en este cuarto también hay otro Toma Me da tanto miedo cuando se pone así como que a cargar el arma hacia atrás Porque siento que no le va a pegar el zombie Flechitas hechas También me ahorro el trabajito O sea, no, vean ¿Dónde está la crossbow? Ahora el siguiente reto va a ser Buscando la crossbow La crossbow, sí Aquí una es crowbar Y la otra es crossbow Más o menos parecido a la pronunciación Ah, no está el zombie de aquí arriba Buena Smoke grenades Yuri Magas Y creo que esta es de la UCI Más flechas Me dan la malita flecha Pero no me dan con qué tirarla Creo que vi arcos Pero el arco no me gusta Me siento que es muy impreciso Es mejor la La crossbow El arco para dispararlo está bien raro Tienes que primero cargar la flecha Con el botón derecho Y dejando presión al botón derecho Todavía tienes que darle Click izquierdo No sé por qué O no sé si ya lo habían cambiado Pero Así era antes Ok, eso ya está ahí Una tabla Las tablas se pueden hacer Un cable No lo ocupo todavía Es útil Pero no lo ocupo Bueno, ya tengo la pickaxe Y tengo la La hacha Me faltaría Nada más ¿Qué les he dicho Que me faltaba? Oh, se me fue No me acuerdo la verdad Ahorita que le estaba diciendo Pero creo que con esto Podríamos empezar a Ah, la crossbow Sí, sí, sí El crossbow Pero a ver si en la De pura suerte Ahorita que andamos De tanta suerte Vean, encontramos Lo que estaba buscando A ver si de pura suerte Vamos a ir a la casa A la granjita Y ver si de pura casualidad salió Zombie en el piso Vean, esa camiseta dio dos Cloth Me gusta que de manera automática Si ve que el crafteo ya está hecho Para hacer otra cosa Te lo dan Eso me gusta que Sea más o menos Intuya lo que te pueda servir Para ayudarte No me gusta eso Están saliendo más zombies por ahí Esos pantaloncitos también También cloth Perfecto Blue sweater vest La batería creo que no tiene en uso No me acuerdo que sirvan para Recargar algo La, esta No, cual La, la La torch esta No No tiene pilas Entonces no sé para que son las baterías Debe tener su uso Pero no me acuerdo ahorita que es Ok, ahí está nuestro carrito Bueno ya tengo la pica Tengo la hacha Vamos a ver si ya crecieron los frutos También los Los cultivos Y ojalá que no esté un maldito zombie Comiéndoselo Porque me va a dar tanto coraje Ver la semillita de ahí O ya los frutos crecidos Y que se los esté comiendo Vamos a regresar a la granja La granja de Orson Vieron la criatura esa de la granja de Orson Que era como un secundario de Garfield Y también les pegó O sea, es donde esa cosa que también Aparte de la caricatura primaria Sacaron una extra y también les pegaban La granja de Orson con sus hermanos Que le hacían bullying En zombie hay tirado Ya lo vi Ya spawnearon también Muere No me salió Parece que ya los frutos crecieron Perfecto Y mi crossbow ¿Dónde está? Voy a chocar ahí Creo que si choco También se daña el vehículo Así que no Quimero Perfecto Vean que hermosa Fresh carro Ahí no tengo espacio Ok Entonces Ahora hay que también administrar O no lo vamos a lanzar ahí De salvajes A comernos todo lo que tenemos Voy a plantar esto también Para hacer espacio Me voy a llevar las cabach Tengo una papa Y un tomate Entonces por ejemplo Tengo tres fresh carros Vamos empezando apenas ¿No? Voy a convertir Si ustedes ponen aquí En la parte de crafteo Van a conseguir la semilla De lo que están poniendo ¿No? Voy a Voy a quedar con una sola zanahoria Y las otras semillas Y las otras semillas Las voy a Las voy a plantar de vuelta ¿No? Para siempre tener alimento Pues porque Si se consumen todas Así a la mala Pues ya se quedan sin nada ¿No? El chiste es siempre tener una reserva Por eso les decía Que era importante Conseguir a Esta Un lugar para establecerse Porque ya con establecimiento Ya no tienes que preocuparte Tanto por Por comida O Bueno el tomate Como solamente tengo uno También lo voy a craftear todo Ya con esto Plantar Plantar La papita También tengo una nada más Y plantamos también No ocupa regarse No ocupa nada de eso Y vean Ahí está ¿No? Ya tenemos más comida ahora Y aparte nos quedó Una zanahoria Y nos quedaron Ah Tengo cabas todavía Vamos a Una Voy a dejar dos Vamos a plantarlas De este lado Perfecto Vamos a comernos Una zanahoria Riquísima Mira nada más Que belleza Que más tengo para comer Un repollo Para adentro Mira nada más Como baja esa comida Una Pecax Flechas Prefication Tablets ¿Cómo están estos? Vamos a echarle El carrito 100% Y vamos prosperándonos En un mundo De caos Y de zombies Vamos bastante bien Creo yo Está eso Eso Los pinoculares Están bonitos Vean Tiene buen uso Vean Está bonito El zoom ¿No? Hey Crossbow ¿Dónde está? Siempre aparece Ahí en ese Granero A ver si sale algo aquí El arco No ha salido nada nuevo En serio Una colt Balas Y machete No Aquí sale la crossbow No puede ser Que no haya salido Voy a ver la otra granja Ok Falta uno Me ha fijado Buena Falta agua Vamos a campear agua Para adentro El agua Y Para adentro Ok Ahora vamos a poner un poco de luz Porque ya ven que esto de noche Se vuelve bastante Bastante feo Así que Vamos a hacer un poco de minería ¿No? 7.5 Ok Vean Oh Mi pickaxe hermosa Que bello Hay una torre de comunicaciones Ahí No me había fijado Vean eso Hay una torre de comunicaciones Faltaría Sería buena idea explorarla Pero bueno Vamos a construir primero unas Unas fogatas ¿No? Siempre creo que es lo básico De la supervivencia Porque si bien Les digo que se puede consumir La carne de los animales Si la cocinan Pueden conseguir un poco más de nutrición ¿No? Hay un zombi ahí Vean como mueven los bracitos Y me gusta el detalle De la ropita ¿No? Que está también rasgada Entonces bueno Minería Porque muchos dicen Ah es una copia de minecraft Bueno lo único de minecraft Que tiene Son los cuadros Pero en si No hay que minar Esto no se puede minar Pues solamente se consigue piedra Y solamente O sea no No creo que tenga tanto parecido Con minecraft ¿No? En minecraft hay diferentes minerales Aquí no Entonces Parecido tiene con un juego Que se llama rust R-U-S-T-S Si es muy parecido a este En el hecho de que tienes que conseguir recursos Empiezas desnudo Y eso ¿No? En eso si se parece Y le puedes decir que es una copia Si Se parece a DayZ También se parece a DayZ ¿No? Entonces Si son De minecraft No le veo tanta copia Salvo los cuadros Nada más Los bloques Vamos a conseguir esta piedrita Cuando una piedra se vuelve así Oscura Opaca Y disminuida de tamaño Ya no se puede seguir picando ¿No? Y conseguimos ahora Tanto Rocks Como stone El objetivo es conseguir la stone Porque la stone La podemos convertir en clavos Y los clavos los convertimos en Junto con palos Los convertimos en flechas ¿No? Vamos a picar esta otra Lo puedo ir picando con clic izquierdo Con clic derecho Pegar un golpe más fuerte Pero a coste de energía De estamina ¿No? Si usted tiene aumentado Lo que es el El outdoor Me lo voy a subir de una vez Pueden hacer más rápido El proceso de picar Este Piedra y árbol Ahorita voy a picar un árbol Para conseguir madera también Ah y la ventaja Es que las piedras Mágicamente Se vuelven a respawnear ¿No? También eso Me estoy quedando sin peso Ya viene la noche Pero vamos a estar un poquito Más preparados Porque vamos a tener Un poco de luz Supuestamente Si se ilumina bastante Ya no deberían respawnear zombies Ya ven que aquí Spawnear zombies Sea de noche De día Pero Yo he tenido La casa iluminada Completamente Y aún así Me spawnean zombies Ya no puedo cargar nada Ok Voy a tener que ir A dejar esto Bueno me van a quedar Dos rocks ahí Y un stone Pero da igual Ya vamos a picar un árbol Me preocupo hacer espacio Para ir a empezar A hacer lo que son Las fogatas Los campfires Serían Ese tipo Y se nos va el sol Después de un arduo Día de labor Aquí en la granja Dame el crossbow Maldita sea No me lo da Espera Que vi acá al fondo Ah es un hilo Una paca de heno Ok Voy a dejar aquí Esto Drop Ah perfecto Y ahora vamos a buscar árboles Los árboles también respawnean Así que no tengan Cuidado de que Ah voy a devorestar Todo el mundo De un turno No los árboles también Se vuelven a general Después de un tiempo Creo que es un día Nada más De hecho todo es un día También lo que es la La Las plantas También es un día El problema está En que yo ocupo Los stick Y para hacer stick Ocupo Refinar los logs En tablas Y las tablas En stick Pero me falta una herramienta Que ya me acordé Cual es la que estaba buscando Ocupo un serrucho Una sierra Una 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 Haxa O creo que se llama en inglés Ocupo Una Segueta Como le dirán en sus países A la Máquina del carpintero Esa Que corta la madera Esa la que ocupo yo No la tengo ahorita Porque vean Con esto convierto en madera En boards Pero las boards No me sirven de nada Porque Ocupo poner aquí una herramienta Porque hasta ahora Hemos hecho crafteo Con aquí arriba Pero si ustedes ponen Cosas materiales Más herramientas Pueden conseguir Este Mejores cosas aquí Entonces Pero voy a ver Si me consigo más stick Cortando más árboles Siempre los árboles Sueltan locks Y sueltan sticks Aunque los sticks También se pueden crear Muere árbol ¿Cuántos locks Me está dando esto? Stick 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 No stick Leñando en un turn Ya no veo nada De vez en cuando Los árboles Te dan una cosa Que se llama branch Que lo puedo utilizar de arma Pero no No me gusta tener Creo que con eso Lo hago Me falta la sierra Ahora Fíjate No me he fijado No me acordaba de eso La verdad Pero bueno Vamos a juntar Stone No tengo espacio Voy a tirar los locks Acá de este ladito Y vamos a juntar Stone Creo que todos son stone No hay ninguna rock ¿Verdad? A ver Y si ahora Combinamos palos Con piedras Conseguimos Canfire ¿Cuánto me puedo hacer? Vamos a conseguir más piedra Palo Y piedra Canfire Ocupa 4 y 4 ¿Y el otro Canfire? Me asustó Vamos a ponerlo Creo que lo básico Sería primero poner uno Aquí en el centro De la plaza Por así decirlo O aquí de la casita Voy a poner uno aquí ¡Oh! Y hágase la luz Y la luz se hizo Vamos a poner otro En los cultivos Y así como se empieza A conseguir más Este Más visión Aquí en el mapa ¿No? Voy a poner aquí atrás ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy sobreviviendo Y ahorita se va a hacer de Eh Ya va a amanecer Le falta No, le faltaba ¿En serio está saliendo Apenas la luna? Tiene que correr No, que basura Tan grande Ni modo Eh ¿Qué les iba a decir? Ok Notarán ahora Que al estar cerca De una fuente de calor O de fuego Como esta En la parte de crafteo Ahora aparece otro botón Aparte del que dice herramienta Ahora aparece fuego ¿Por qué? Porque habrá cosas Que si ustedes las utilizan Con fuego Eh Puede darles Diferentes objetos Pueden cocinar aquí comida Como la carne De los animales Que les decía yo O pueden crear De la piedra Pueden refinarla en metal ¿No? Entonces también Eso puede ser útil Ahí va el maldito arco Porque no tengo otra cosa Eh Me soran palos Me soran ni un palo Con board Saben que Ahora va a ser La búsqueda Va a ser por la Hacksaw Por la La sierra Porque necesito Necesito convertir Estos palos En En palos No Que basura Voy a dejar aquí La piedrita esta Ponernos este Aquí Y esto que les decía Que no me gusta El arco Porque vean Está así ¿No? Después tienen que hacer Cargar la flecha Con clic derecho Y disparar con el izquierdo Pero no tengo mira Pues no sé Donde estoy apuntando Si suelto Vean Se quita Ahí está A F Cargar la flecha Voy a practicar con el zombie Que vi acá A ver si todavía sigue ahí La miguin Ahí está el zombie Veanlo Vean ese zombie Tranquilo En las profundidades De la selva Esperando su presa Sin saber Que un acechador Más Inteligente Que él Supuestamente Se le acerca Por la espalda El acechador Prepara su arma Apunta Y sin mira ¡Tómala! ¡Hecho! ¿Qué es esto Que está aquí en medio? ¿Y esto? ¿De dónde Se caíste tú? Lo que hice Fue imaginar Donde se juntaban Las tres Las tres flechitas De ahí Más o menos Me imaginé Que iban a salir Por ahí Y por ahí Le pegué Al zombie Pero sigue siendo Un método Bastante Ineficaz Porque no sé Si exactamente Le estoy pegando O no Pero es lo que hay Voy a poner La torcha Aquí arriba Y por desgracia Las flechas Que caigan En zombies O en objetivos No son recuperables Esas ya se pierden Si ustedes Las tiran Así como yo Al piso Se pueden recuperar De nuevo Pero si ya Le pegaron Un zombie Esas ya No se pueden Recuperar otra vez Necesito la haxa Ahora estamos Por el quest Por la haxa No me quedó Ni un palito Por ahí No es un branch El problema está que Se me acabó Una lechuga No aquí me queda Una Pa' dentro 20 puntos Me bajó De comida Perfecto Vamos a plantar Esta ¿Por qué tan grande? Ah porque es de maíz Es cierto Crezca mis plantitas Que me tienen que dar De comer No tengo nada Ah vamos a ir A la otra granja Es cierto No me acordaba A ver si ahí está Mi bendita crossbow O la hacksaw También La sierra Ocupo eso Vamos a tirarnos Por este lado Para no No sé si ya Despanearon los zombies Otra vez Zombie No me salió Ok ¿Quién quiere morir? Nadie Nadie dijo yo Bolts Duct tape Ahí está Otra hacha Semilla de maíz Otra vez Buena Semilla de cabbage Otra hacha Dame la crossbow Por favor Sé buenito Por favor Sé buenito Ándale Ya Tú sabes Que no me quieres dar Tú sabes Tú sabes No me la quieres dar ¿Qué es esto? Semilla de zanahoria No tengo espacio Llené esto Así Hay que tener Mira y me da otro arco ¿Cómo te atreves? Espérate Esto es un longbow Y esto ¿Y esto cómo se llamaba? Ah es igual Ok Es de que había bow y longbow Estos hilos que no tienen nada Ah, qué penita No tenía nada Espera, espera, espera Vamos a aprovechar Ya que estamos aquí Siempre hay que buscar las oportunidades Tomo ese Y llenamos Pues no, no tenía Oh, qué lástima Espera, y de mi granja ¿También se puede ir a otro lado? De mi granja No, ya Ya es mía De la granja esta Nuestro hogar Hay más ciudades para allá Vamos a visitarlas también Me gustaría encontrar el mapa Para que vean más o menos Lo grande del Del mundo de Don Turney Y Si está ese camino de ahí también Me pesan esos logs ahí tirados Pero no tengo la hacks Así que ni modo Ya ni llorar es bueno Estoy buscando por si hay animales Normalmente hay venados Y hay una especie como de conejo Una cosa blanca No sé qué es Pero También existe Ese otro posible Fuente alimenticia No, ese barco hay otra vez No Vamos a ir a otro lugar Aquí, de aquí ya vine Ya la exploré también Ay, no Pero vean cómo está todo No puedo pasar por ahí Tenía que sacar el agua A la ciudad Hola, zombie Marinero 20% de gasolina me he gastado ya La llené, me imagino No me acuerdo si lo llené Una basura Estas luces La verdad que no dan nada A ver Este caminito por aquí Puede ser interesante Vamos a Enrolarnos un poco Con esto Y vamos a ver si Uy, me asustaron Buena Muere, basura Bien Me asusté De repente Así brinqué No sé si escuchó La silla moverse Pero Uno más para Endurance Quiero sacar Endurance ¿Dónde está el maldito binoculares? Está Ok Hay dos ahí O uno No, son dos Hay otro ahí al fondo Acá no hay nada Arriba que esté campeando No, perfecto Ah, y esta La parte del puente Ya, perfecto Dejame ver si puedo matar A ese zombie que está ahí Parece que no hay caída de bala Aquí entonces La flecha vuela Indefinidamente Línea recta A ver Supuestamente Ahí le estoy apuntando El zombie No lo maté No le di ¿Qué fue eso? Uff Toma la basura No te morías Creo que hubo flechas Que no le di a él Porque no Normalmente sale como una X No cuando le pegas Pero Eh ¿Cuántas flechas me quedan? Seis Ok Ten en cuenta siempre la munición No voy a hacer que Pienses que tengas mil flechas Cuando ya te estás quedando sin nada Necesito la haxa Agujerentemente No puedo seguir con mi plan de Establecimiento sin ella Muerte Se ve lleno de medicamentos ¿Qué es esto? Vitamina Estoy viendo lo verde Preification tablets Interesante Adrenalina Nos sirve para llenarnos Así cuando De repente Estamos huyendo Así De los zombies Puedes tomarte Una adrenalina Y te vuelves a poner otra vez La barrita esa Amarilla ¿Esto qué es? Swift Magazine Microbo por Demonios No me puedes dar Estas cosas son trampas No de hecho Voy a ver si puedo poner una Para que lo vean Como funciona Voy a comer esta barrita De chocolate Veanla Es una barrita de esas Como pinchos Así en el piso Y pueden ponerla Para lurear zombies Y hacer pedazos Vean Lo voy a poner aquí Ahí Tengan cuidado Porque por desgracia No hay fuego aliado Aquí Y te puede pegar La trampa esa Pero vean Voy a traer estos zombies De aquí Ven 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 Eso Me sigue Me sigue Me sigue Por aquí Por aquí Por aquí Eso Lo hizo pedazo Me asustó ese Hay otra ahí Pero bueno Vean lo que Lo que le pasó Mientras estaba parado Sobre la cosita esa Pues empezó a Pinchar ahí El pobre tipo Para que vean Un poquito más Porque creo que Está bastante oscuro Hay un tanque Hay un tanque ahí A ver que cosa Me puedo encontrar aquí Ay Bookshot Para lever action Un tanque Imagínense andar con un tanque Ahí se serían Harían pedazos Red dot sight Esta mira Se la pueden poner Ustedes a cualquier arma Es una mira De punto rojo Pero Nah Y pues nada Con esta Investigación Y con este Empezar del amanecer De un nuevo día De supervivencia Aquí en un turnet Aquí vamos a llegar por hoy Con este mostrando un turnet Número 4 Encontramos cosas Nos faltan cosas No prácticamente Encontramos una cosa Y ocupamos la siguiente Va en cadenita esto Esperamos Voy a seguir explorando En el próximo capítulo Por supuesto Esta serie no va a estar cortada Vamos a seguir Lo que pase Un día Seguirá el siguiente Y ver Encontrar lo que Ahora estoy Este En necesidad Así lo digo En necesidad De la Hacksaw La La sierra La La cegueta El cerrucho Como le digan En sus países Aquella herramienta Que sirve para cortar La madera Porque Ocupamos hacer Palos Y hacer Más de esas Este Campfire Que son las Las fogatas Para poder Iluminar un poquito La casa Explosivos ¿Eso que es? Flash Hider Ah Ese es un Este Para que no haga Tanto ruido Las Es un silenciador En el próximo capítulo Exploraremos La caída Parte del puente Y creo que vi Varios sonidos Para ahí Y a ver que nos encontramos Gracias por acompañarme Y nos vemos A la próxima